nos vemos igualmente bye qué onda amigos welcome back to the video hoy nos encontramos en un mercadito que les voy a deber el nombre porque tiene cuatro diferentes pero todos te llegan al mismo lugar yo lo conozco como el sin decidir velásquez porque realmente la avenida está acá enfrente pero está como el de la penitenciaría el penal y central este mercado abre nada más los domingos de 7 y media de la mañana a 2 de la tarde este mercado es general venden de todo venden ropa venden comida venden dulces venden cosas para la casa venden elotes asados bien buenos que hace mucho que no compro pero bueno vamos a ver que nos encontramos amigos así que acompáñenme en esta hermosa aventura y si vean todas estas colecciones del mcdonald's ya quedé con mi amigo su página es mctoys para que vayan a seguirlo vamos a comprar todo un lote enorme de estos juguetes vean que hay de todo entonces próximamente voy a hacer un vídeo de abriendo muchos productos de mcdonald's y vean lo que me acaban de regalar ahí es que los cerré amigos déjenme que los abro una cinderella esta era un promocional promocionales de los estados unidos y pues bueno ya tengo mi primera que estoy muy feliz amigos la gordilla se llevó unos cuantos promocionales hoy hoy voy a hablar más que quito lo normal porque me siento un poco enferma pero vean amigos son de los looney tunes yo les digo a la gorda que los abro pero no quiere están muy chidos son del año de del 92 y este que y el pato en lucas pues bueno amigos vamos a ver cómo nos encontramos amigos vean esta pieza de one piece del año 2020 está muy padre voy a preguntar el precio 350 este se me hace es súper bueno la gordilla y así anda haciendo su lote de bullet de puro trainer que dio a cinco pesos cada uno que anda verdad que más que más estamos guachando y que esto pues está padre y amigos yo no sé por qué pero me gustó esta me siento así como que a veces cuando voy a chipinque vean vean está chida no es como que no le cae de nada más que tu agua y cosas así pero se me hace chida voy a preguntar el precio del encuentro amigas en cuanto 300 pesos y esto se me hace súper bien ya nada más me hace compañía me hace falta acompañado para ir a alguien a chipinque de alguien ustedes se apuntan porque la gorda y nunca me quiere llevar yo quiero estarme comprando en shorts amigos yo nunca me compro ropa en el mercado porque normalmente es como que repausada no le hago el fuchi nada más que uno no gusta y me gustó este pero está demasiado grande para mí no es que yo esté muy flaca pero pero no creo y entonces ando en busca de otros así como que de mezclilla porque digo mi cuerpo no está como para ponerme cualquier cosa que está en los mercados así como que indagando y comprando cositas no lo mío a menos que sea el mercado de juguetes eso sí es lo mío pero me siento muy raro estando aquí si deseamos a preguntar en que están aquí a mí en qué precio de estos dos cincuenta dos cincuenta no pues de hecho están igual que en todos lados dos cincuenta gracias es que este mercado está bien chido amigos me gusta mucho ya tengo años de estar viniendo aquí nada más que el problema es que este es general para buscar un puesto de juguetes está así como que un poquito escaso está padre pero pues se batalla se batalla para encontrar algo de nuestro gusto a ver si tienen algo chino por aquí el mario este que literal me dicen que está completo que tiene manuales y todo vamos a ver que es tan hermosa amigo en qué precio lo tienes este te lo dejo en 700 700 y nos hace una verdadera belleza esto el pedido y literal tíos al manual y todo por 700 pesos se me hace una granja es un poquito muy bueno es que van a ser muy bien y está otra pieza también está hermosa a ver del nintendo nes Amigo, ¿y este en cuánto, perdón? Ese te lo dejó en 300 ¿300? Oye, ¿y sabes si funcionan? Sí Literal, o sea, con todos los manuales Amigos, está demasiado barato Les voy a decir porque yo Yo compré uno de Diddy Kong Allá en la Y Y me lo metieron Literal en 2,600 pesos ¿Qué onda? Mira, esto es Charmander Mira, a mí me hace falta este Te voy a preguntar el precio ¿En qué precio lo tienes? En 200 200 pesos ¿En 200? Mira, eso están Sí Ah, bueno, eso está rayado Espérate, es que lo que me molesta mucho Es que, o sea, tengan así todo el intercambio de pinturas Solo que batallo mucho en quitarlo Mira, por ejemplo esto Si costara 200 pesos Pero estuviera así bien chulo Está con madre Oigan, que hace rato yo vi a este Ok, ya sé que se llama Scar Glow Porque en otro video yo enseñé una calaca Y dije, yo no sé quién es este monstruo Y ya me dijeron que es esqueletón ¿Sí, verdad? Ah, bueno, entonces yo dije Yo agarré esto y dije Miren, esqueletón Y se rieron Me dijeron que no era Dice como que ¿Cómo no va a ser? Pero es de la misma franquicia De la misma serie Entonces Yo creo que Me deben de dar un 10 En esto Porque Me lo deben de hacer válida Sí, me lo deben de hacer válida Que sí es esqueletón Aunque no lo sea Porque, oigan, estoy aprendiendo Día poquito por aprendiendo Y yo no sé Pero mira, este marrano Se ve bien padre Está chido, te voy a preguntar Me presionaba Por el morbo de saber Amiga, ¿en qué pesos los traes? Eh... ¿300? En 300 Están los chalabes, amigos Pero bueno, a ver Voy a yo checar el año Es del 2022 Está bien No están tan alejados Pero 300 pesos Está bien, amigos Yo que soy fan de las películas de terror Fan de las películas No de las figuras Esta se me hace chida Le puedes cambiar la cara Y todo el rock Está nice A ver A ver Dice que 1200 pesitos La voz variando Habiendo otras cosas ¿Qué te gusta? Uy ¿Y este en cuánto estará? Uy, bueno No dice el precio No, 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 nada Lo mismo ¿Sí, igual? Ah, mira, ahí está la nave Es empaquetada Ay, güey, no, pues Ah, no, a ver Qué feo Cierrame, cierrame No, se nos escapa la maldición Aquí están, amigos, encuadradito El otro Huuy Uy, es que hay muchos muñecos y se me están cayendo todos ¿Y cómo se abre? A ver, abres los tomos Es que según yo se abre la cabeza completely No, nomás en cinemas y que hace aquí pues mira nada lo que nos estamos encontrando es a este link con epona tenemos también a shake con su caballo ya ganó con su caballo malvado y en qué precio es tan gorda ya preguntaste mil pesos cada uno y ya nos hacen como si nos llevamos los tres bien segura y cuál es el precio si se lleva a los tres 2700 y se lleva a los tres a ver amor quiero ver ese gano echa lo más de frente porque esto también bueno usted tiene la forma de la montadura pero te lo puedes poner así como que paradito y qué marcas son estos gordos estos son de la revista de nintendo son los que canjeabas con la revista de nintendo son de los 90 si esos son muy muy viejitos se consiguen con el caballo a veces se consiguen solo por lo que es el link normalmente no lo hay es con el escudo y la espada los caballos que están enteritos voy a preguntar si me venden solamente un plátano que hermoso me gustan tan maduros voy a agarrar uno que esté más o menos verdes no lo que es lo que yo nunca compro en el mercado pero tengo mucha hambre y este plátano se me hace muy bueno aquí la gorda y comprando sus placuachones en la mañana un domingo bien temprano ya le van a preparar los placuachos a la gordi pero allá te hacen las tortillas a mano se ve que está delicioso pero yo no ni de pedo voy a comer aquí comida de la calle amigos díganme ustedes si son team tacos o si son team plátano por la mañana en la vida de eso y una otra black watches eso es lo que te pierde NEL buenísimo buenísimo dice este yachi que parece bandai está chido se le puede meter el dedito por aquí abajo si me gusta pero pon el y vean este este mario versión muy chiqui pero está bien te tienes los cuatro y mira chécale ahí están los cuatro bien chulotes esto si es lo que más me gusta a mi amigos yo casi no como chile pero las papas en chile si vean este mamadota vean este mamadota amigo en que precio lo tienes? 100 pesos a 160 pesos para pasar toda la tarde que dices gorda amigos es que ya estamos en temporada halloween esca apenas hoy es primero de octubre ya está gracias bye ya se había tardado la gorda y ella es fan de comprar cosas de herramienta por el taller ahora que te vas a llevar gorda ¿cuánto tiene aquí este? ese es dos y medio dos cincuenta dos cincuenta trescientos yo no se amigos pero a mi me da muchísimo asco ese olor me da mucho asco ese olor y ver las patas del puerco y todas asadas se ve horrible me quise acercarlo porque pues para ponerlo en vídeo y volverlo a repetir a la que no quiere ver pero bueno quién le gusta comer eso mire este río que chulada en cuanto tienes amigo este 85 pesos está hermoso amor ya viste este no te va a encantar con garfield adentro qué bonitos están mire este chip endeu qué bonitos y mira mira qué emoción con esto de la sirenita es hermoso que todos se me quedan viendo como si fuera un fenómeno paranormal a causa que nadie graba vídeos y canda la guarda compró tus cuchillos pero cuánto te costaron me costaron como 80 pesos en amazon amigo en cuanto tiene los cuchillos de aquí enfrente 130 están muy buenos se los recomiendo si es que la guarda es fan de comprar cosas en amazon así que ustedes vayan a amazon amigos y ahí van a encontrar todo más barato y no se preocupen por el envío si hacen muchas compras y hasta el envío estas gratis amigos si ustedes van a salir de noche no duden en venir a comprar estos hermosos vestidos por aquí a ver que están chidos y la verdad es que son a un buen precio no he preguntado por ninguno porque lo que me va a dar vergüenza ya es la temporada de halloween y si están vendiendo los disfraces para las bendis amigos que bonitos miren esta de la pepa que le gusta la blanca que nunca festejo el halloween más que para pedir dulces pero vamos a ver aquí justamente este puesto yo lo reconozco porque acá dejamos el carro siempre lo dejamos abajo de la joroba está padre se descubre así que pues amigos aquí andamos en el mero solazo y ahí se ven todas las montañas amigos pues bueno amigos hemos terminado el recorrido del día de hoy la verdad es que no encontramos nada porque pues ya saben que ya no me vengo a comprar por los juguetes no hubo nada no hubo nada para mí hubo mucho de todo pero no de mis gustos así que pues bueno muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo chao pero si vénganse amigos está muy padre el mercado como para venir un domingo para traiganse paraguas lo mejor no se traigan porque ya me sacaron un chingo de ojos ahorita con eso